Ana María Mejía, en qué lugar se encuentra específicamente y cuéntenos, ya se sienten los vientos huracanados, las lluvias, cuáles son las alertas que han emitido las autoridades. Gracias por compartir con nosotros esta tarde aquí en la capital de Honduras, Tegucigalpa. Hola, muy buenas tardes. Sí, nosotros estamos en este momento en Boydton Beach, está dentro del cono del huracán. Ya empezaron los vientos, no sé si alcanzan a percibirlo de pronto con los árboles, el movimiento, por momentos porque ya saben que cuando viene un huracán o un viento de tormenta tropical, pues esos vientos son ráfagas que van y vienen, ya empezaron. Pero nosotros estamos, y quiero mostrarles, en una zona de casas móviles. Estas casas son las primeras que se pide que evacúen precisamente porque son un poco endebles y es lo primero que se llevan los vientos o cuando hay inundaciones, pues son las primeras que sufren. Nosotros estamos haciendo un recorrido porque, por ejemplo, nos hemos encontrado con una familia que está organizando estos paneles para evitar que sufran las ventanas, para evitar que sufran las puertas y demás. Vamos a hablar con ellos. ¿Cómo es su nombre, señora? Aguilda. Aguilda, cuéntenos un poquito ustedes cómo se están preparando para la llegada del huracán Milton. Lo más que uno puede hacer, poner playbook, plancha, qué sé yo, para poder que las ventanas no se rompan, que no levante la brisa y esas cosas. ¿Ustedes van a acatar el llamado de evacuar? Sí, sí, es necesario, sí. Claro que sí. ¿Lo han pensado a qué horas? ¿Cuánto tiempo están dando como de espera? Sí, estamos esperando, porque como la oficina siempre nos avisan, entonces estamos esperando a ver. ¿No les preocupa un poco que los coja a última hora? Sí, no, claro que sí, porque bastante fuerte viene. Bueno, y en cuanto a comida, en cuanto a cosas, ¿se han preparado? Sí, 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 estamos preparados, compramos agua, compramos papeles de baño, comida, tenemos bastante, por si acaso, pero esperemos que no pase nada. Claro que sí. Aguilda, muchísimas gracias. Como ustedes están viendo en este momento, estas son unas protecciones que ponen en las ventanas, también en las puertas, para evitar que los fuertes vientos se las lleven en el momento en el que pasan. Pero son personas que han decidido no evacuar todavía. Realmente el llamado a la evacuación para estas casas móviles llegó desde el día de ayer en muchos sentidos. Pero aquí hay que decir que hay cifras altas, por ejemplo, para que ustedes las tengan presentes. Casi 6,9 millones de floridianos están viviendo en 14 condados con órdenes de evacuación obligatorias. Y hay que decir que, por ejemplo, los fuertes vientos ya llegaron a los callos de la Florida en horas de la mañana con vientos de hasta 65 kilómetros por hora. Imagínense, a medida que ha ido pasando o que vaya pasando el huracán, pues los vientos van a ir aumentando. Las condiciones de las tormentas tropicales comenzaron más o menos hacia el mediodía y se esperan condiciones de huracán en parte de Florida en la noche. Además, hay más de 12 millones de personas que en este momento están en vigilancia de tornados. Y es que hemos visto ya varios tornados a lo largo y ancho de la Florida. Así que la situación, como ustedes pueden ver, es bastante, bastante compleja aquí en el Estado. Muy bien, gracias, Ana María. Y bueno, usted que está precisamente en esta zona, ¿son los únicos que se encuentran en este momento que no han evacuado? ¿O hay otras familias que también dicen no a este llamado que ha emitido la autoridad? Evacuar de inmediato. Es que como cada año ocurren estos huracanes, pues la gente lo que dice es, pero es que nunca pasa nada, pero es que esto. Bueno, pues la verdad es que hay que hacer caso a los llamadores de las autoridades, porque el día que ocurre, ocurre y ya no hay nada más que hacer. Entonces, las familias, muchas, como ustedes pueden ver, empiezan a evacuar, a irse para lugares cercanos donde puedan estar más seguros, pero muchos otros pues deciden no evacuar y quedarse. Y Ana María, de donde se encuentra usted, ¿cuáles son los lugares más cercanos para evacuar? ¿Cuáles son las ciudades o los condados más cercanos? No, dentro de estas ciudades incluso hay uno aquí a 10 minutos donde ya organizan esos lugares para que la gente llegue hasta allí con sus hijos, con las mascotas y puedan pasar la noche. Es que estas casas móviles que les digo son demasiado endebles y son las primeras que sufren con los fuertes vientos. Entiendo perfectamente. Muchísimas gracias, Ana María. Vamos a estar pendientes de las próximas horas, porque los expertos en meteorología han dicho que las próximas horas serán vitales cuando toque tierra ya el huracán Milton. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y acá los estaremos esperando para seguirles dando reportes.